Música Es una casa relativamente chica en cuanto a metros cuadrados porque no tiene 200 metros cuadrados así que un poco eso también ayudó a que no sea una casa extremadamente grande y hemos mantenido, como dije, en muchas decisiones la idea de mantener esta escala cotidiana La casa si bien es desarrollada toda en planta baja el desarrollo de la cubierta tiene un techo a dos aguas pero la cubierta está puesta hacia el otro lado en vez de cubrir con la pendiente el lado más corto cubre el lado más largo lo cual hace que exagera un poco la longitud de la casa hace, en cuanto a la percepción, un poco más grande o más larga de lo que es Esta cubierta a su vez facilita que el escurrimiento del agua se localice en las dos puntas solamente donde se puede recoger el agua para después ser usada para el riego y también lo que hace, la parte más alta de esta cubierta es en el lugar donde estamos ahora que es el estar de la casa que es donde hay una gran ventana es decir que con esta cubierta, si bien la casa es de una sola planta se puede un poco cualificar los espacios porque la zona de dormitorios y la zona de cocina y la zona de servicio se encuentra donde la cubierta tiene la menor altura y la mayor altura es en el lugar más importante que tiene la casa que es un poco el estar que es donde estamos ahora y en este sentido después se va por una especie de corredor que se llega hacia los dormitorios como si fuera por una analogía con una ciudad que es como una pequeña calle donde se llega a una pequeña plaza más chiquita donde hay una ventana y ahí se va entrando a los dormitorios y en este living, en el estar donde estamos ahora hemos puesto una ventana acá hay a veces como una cierta contradicción con el tema de las aberturas porque en general uno pone la abertura para proveer de luz al ambiente para ventilar y también para ver cuando uno pone la ventana así a la calle en general puede que se vea más desde afuera hacia adentro con lo cual después eso hay que cubrirlo con una cortina para que a uno no lo vean entonces ahí hay un poco a veces como una contradicción en abrir un hueco donde por ahí no es el lugar más indicado nosotros pusimos una ventana que es exageradamente grande y que está puesta a partir de un metro ochenta con lo cual la ventana no requiere de ningún tipo de cerramiento de cortinas y es una ventana que es como una especie de cuadro que enmarca el cielo, el maravilloso cielo que hay en Argentina y por las noches también se pueden ver las estrellas así que es una especie de lugar para ver y observar sin que a uno lo observen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!